Música Muy buenas a todos desde HamnoobisGamerDordon Nos encontramos en un nuevo video Del Star Wars Battlefront Bueno, estamos en el DLC Ay que estaba el héroe ahí Estamos en el DLC Del borde exterior Si, me he quedado parado Del borde exterior Y bueno, estamos en el modo de juego Sabotaje Y nada, pues ya sabéis de que va el juego Así que no hace falta que lo explique Y bueno, ahí hay un hombre Vamos a ver Te están rodeando, Javichu Ya Vale, vamos a ver si por aquí No, por aquí no Vale, voy a morir aquí No quiero morir Vamos a coger el Power Up A ver que nos toca Toma Sí señor Vamos a abrir el escudo No sé dónde está la gente Madrita Leia, tío Que mata a todos de un golpe, tío ¿A dónde voy tú? No me ha dejado a ninguno ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Quién me está disparando? Eh Vale al campo ¿Qué va? Por la espalda Leia, por la espalda Que el cargamento siga avanzando Necesitamos esos recursos desesperadamente Vale Soy el guardia de honor Bueno chicos Me parece que es la vez que saco el guardia de honor nuevo Aquí lo tenéis Eh La verdad es que me gusta más que el anterior Me mola bastante Y el del imperio muchísimo más Qué cabrón Me la han quitado con el bazooka, tío Y me apareces en verde Venga, si se activa Vale, gracias Vale, hemos pasado el primer Sí Lo que justo lo que iba a decir Vamos a alcanzar el primer punto Vale Vale, voy a morir Me queda poquita vida Ah, qué pena No me puedo recuperar Vale Vale Yo no puedo coger eso El power up Al ser guardia De honor Vamos a adelantarnos Voy a morir ya Me da igual Estoy intentando retrasarlo Inevitable Ay No quiero morir con granada de dióxido La verdad Toma Ahí va Me ha matado a Fett Bueno Adiós Acabo de ver otra vez tu muerte Javichu Siempre que aparezco Sí Siempre que veo tu cámara Tío Es para verte morir Vale Vale Están los dos héroes Están Leia y Niennum Contra Boa Fett Que estará por ahí Flotando con su jetpack Vale Vamos a activar otra vez El escudo este Vi mi vida por la rebelión Por la rebelión Vámonos Claro Joder No sé por qué pensábamos Que era el imperio Ah Qué pena Tío Le queda 10 de vida 11 de vida A Boa Fett A Boa Fett A Boa Fett Me lo cargo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah Me lo he cagado Estaba justo detrás Estaba bien ¿Te has cargado? Sí A ver Vale Está muerto Vale No quiero pasar por ahí Porque me voy a suicidar Con mi propia granada Y no sería plan ¿Sabes? Así Bueno Y me mata Con mi propia granada De Deoxys Pero bueno Luego mata a otra persona Así que estamos bien Venga Que nazco contigo Javichu Ahora sí Ahora sí Venga Que A ver Que todavía no me sale Tío Media hora Pone jugador en peligro Vale Ya está Tú Me encanta No 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 quiero morir ahí Buf Casi Viene el amparador Ay que viene por mí Me mato No No Tío No El borde No Tío Tío Tiene por aquí Por la cueva El emperador ¿Eh? ¿Eh? Que va Bueno Le he hecho daño Con la granada De Deoxys Creo Si Está muerto Anda que dura mucho El emperador Ya ves No Me cago en la leche Vale Ella me parece que va a morir En breves Está rodeada Ya está Mata Muero Muero Joder El puto cuadrado Tío Estoy dando Y no se carga la barrita Para que se mueva Tío Venga Vamos a activar El escudo otra vez Que morimos Tú Qué susto Me han dado Tío Mierda Me he comido Toda la granada Vale Granada De Deoxys No suelo utilizar La granada De Deoxys La verdad Pero No sé Como hay un trofeo Que es No sé qué De granada De Deoxys Matar a las 10 personas Con la granada De Deoxys Pues dicho Venga La voy a poner Para ver que A ver si No, no Un trofeo Un trofeo Y dicho Bueno Pues me la voy a poner A ver si A ver si Lo consigo Luego me parece Que tengo que también matar Con la pistola de dispersión Que esa sí que no la tengo Pero bueno Ya la desbloquearé Más adelante No, no me mates Me cago en la leche Tío La mierda La granada esa ¿Estás muerto Javitsu? Sí Sí, vale Bueno Vamos Vamos Que vamos a acabar Rápido la partida Vale, vamos Vale Vas primero Cabrón Ah, sí 30 No sé qué Vas 30 sitio Creo 30 sitio Madre mía Javichu ¿Quién eres tú Y que has hecho Con nuestro Javichu? Mierda Me meto en mi granada De Deoxys Tío Me encanta No Malditas Malditas Había dos granadas De Deoxys Tío Tío Había dos granadas Vale, nazco contigo Ah, mierda Me mata Naze conmigo Tú Estás en peligro Estás en peligro He tirado granada de Deoxys No sé si la pillas Es la mía Es la mía Hay uno con la torreta Tú a ver si la matas Ah, le he matado Madre mía Va, que llegamos Antes de que termine la partida Vamos Un último esfuerzo Un último esfuerzo Ajá No ¿Qué dices? Y va a matar El último segundo Qué putada Pues nada chicos Espero que os haya gustado Aquí veis al gran Javichu Que ha hecho una gran partida La verdad Que a primero Y nada chicos Si os ha gustado Manita arriba Me ha salido dos veces